¡Hola mis amores y mis amoras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy os traigo un truco o una manera o una técnica de maquillar los ojos que son párpado caído, párpado encapotado, ojo encapotado, mil maneras hay de decirlo, sabéis a lo que me refiero. Y si quieres ver este maquillaje, cómo lo he realizado y cómo cambia el ojo después del maquillaje, quédate a ver el vídeo porque te va a encantar. Un pequeño apunte, la paleta de ojos que he utilizado para hacer el maquillaje es la New Nude de Huda Beauty. Estos son los tonos y pues nada, sin más, quédate a ver el vídeo porque es que te va a molar mogollón el maquillaje de hoy. Bueno, pues como veis la diferencia entre un ojo y otro es abismal. Yo, si podéis comprobar aquí, tengo el párpado caído. Como veis aquí hay un exceso de piel. De la manera que hemos maquillado el ojo, lo que hemos conseguido es por una parte agrandar el ojo claramente y por otra llevar un poco hacia arriba el párpado, ¿vale? Que no se vea ese párpado caído. Espero que os guste el maquillaje y vamos allá con el look. En primer lugar, bueno, fuera de cámara ya me he aplicado la base de maquillaje, el primer, todo. Me he maquillado la ceja, que será el último paso que haremos y ahora voy a proceder a maquillar el ojo izquierdo. En primer lugar, con una brocha, con un pincel de lengua de gato plana, bastante ancha, voy a proceder a aplicar una sombra neutra por todo el párpado, tanto fijo como móvil. Muy bien. El tono, los tonos utilizados en este maquillaje es un maquillaje en tonos marrones y rosa. Me apetecía mucho hacer esta combinación. Así que vamos allá con el pincel de Corazona. Es el número 216 y voy a coger una sombra en un tono marrón, grisáceo, bastante frío. Y marco aquí, ¿veis? La cuenca de mi ojo, el final de la cuenca de mi ojo. Y ya en movimientos hacia arriba y hacia abajo para marcar la altura, ¿vale? A partir de aquí ya es difuminar, difuminar y difuminar. Como digo siempre, paciencia y sin emitir presión empezar a difuminar. A medida que vamos difuminando, vamos llevando, arrastrando suavemente la sombra hacia la mitad del párpado. ¿Qué tal, corazones? ¿Cómo lleváis la cuarentena? La verdad es que esto va para largo, ya lo sabemos todos. Yo creo que hasta mitad de mayo vamos a estar en esta situación. Y lo peor, lo que más miedo me da es luego. Porque la gente yo creo que no está concienciada de que luego no vamos a volver a la realidad que teníamos antes. Va a cambiar todo mucho. Y creo que la gente se cree que en el momento digan, ya pueden ustedes, ya ha terminado el confinamiento, la vida va a volver a ser como era. Y no va a ser así. Como ejemplo, pues tenemos China, ¿no? Que están ahora, después de tres meses largos, están ahora empezando a salir. Y con muchísimo cuidado y siguen con máscaras y con mucha precaución. Bueno, pues así es como lo dejo. Y ahora cojo una brocha un poquito más ancha y más pomposilla. Y empiezo a difuminar mejor y a dar esa elevación, ¿no? Si os dais cuenta, estoy subiendo la sombra hacia arriba para que el ojo dé la sensación de que es más grande. Perfecto, pues aquí lo vamos a dejar. Ahora vamos a pasar a coger una sombra en un tono rosa clarito. Y con esta, con este pincel que es de la marca de Kiko, el número es el 200, aplico la sombra rosita clarito, también es un rosa bastante frío, en la mitad del párpado y lo voy difuminando para que se fusione o se funda con la sombra marrón que hemos aplicado en el último tercio del ojo. Perfecto, así es como va quedando. Ahora paso a volver a coger el pincel del principio, el 216 de Corazona y aplico un marrón un poquito más oscuro solo en lo que es la cuenca para intensificar un poquito más la mirada. Perfecto, cojo un poquito más de producto, elimino el exceso y sigo trabajando el ojo. Muy bien. Ahora cojo esta brocha que no tiene nada, es una brocha limpia y simplemente lo que hago es difuminar un poquito sin presionar nada, ligeramente dándole unos toques circulares para que no haya ningún corte en el final del maquillaje. Muy bien. Vuelvo a coger el marrón oscuro y vuelvo a darle intensidad. Cuando queremos dar intensidad lo que hacemos es, sin retirar el exceso, aplicamos directamente a toquecitos, ¿lo veis? Y una vez aplicado a toquecitos ya retiramos el exceso y difuminamos. ¿Cómo difuminamos? Pues arrastrando ligeramente con movimientos circulares la sombra hacia donde nosotros queremos llevarla. En este caso, marcar bien la cuenca y siempre levantar un poquito hacia arriba para que nuestro ojo se vea más grande y el párpado no se vea caído. Perfecto. Pues este va siendo el resultado. Ahora voy a volver a aplicar la sombra rosada y vuelvo a difuminar en mitad del párpado. Genial. Y ahora, por último, voy a coger el pincel de lengua de gato plana y voy a aplicar una sombra que es preciosa, que es un rosa tornasol con pigmentos dorados y la aplico en la parte delantera del lagrimal para que me aporte luminosidad al maquillaje. Genial. Genial. Ahora, vuelvo a coger el pincel de corazón a 216 y con el marrón inicial voy a maquillar lo que es el párpado inferior por debajo de las pestañas. Es muy importante, si os habéis dado cuenta aquí, lo que hago al final del ojo es unirlo con el maquillaje del párpado de arriba de manera que se fusiona el macab y lo que estamos haciendo, sin darnos cuenta, es dar esa sensación de el ojo más abierto. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, para dar luz vamos a coger una sombra más bien es un pigmento prensado este es en tonos doraditos y le voy a dar con el dedito mismo unos toques aquí en el lagrimal. y también debajo muy bien pues ya lo tenemos casi ahora voy a aplicar el eyeliner en negro seguro que alguna vez habéis oído decir que si te haces la línea debajo del ojo en negro te hace el ojo más pequeñito pues este maquillaje que estoy realizando hoy es la prueba de que no es cierto pero hay un truqui y yo ahora os lo voy a explicar ¿cuál es el truco para que yo haga la línea inferior en negro y no parezca el ojo más chiquitito? hacer la línea por fuera es decir a ras de pestañas si en lugar de maquillar la línea del agua maquillas a ras de pestañas no da esa sensación de ojo pequeño o ojo apagado ahora vamos a aplicar lo que es la máscara de pestañas yo primero aplico el primer como siempre porque yo tengo las pestañas muy cortitas y muy poquita cantidad entonces el primer me ayuda a texturizar y a redensificar mis pestañas ya que parezcan un poquito más gruesas con más cuerpo y yo lo que hago es que mientras cojo un poquito de cuerpo el primer me voy aplicando la máscara de pestañas inferior perfecto y ahora ya aplico la máscara de pestañas de forma habitual igual el resultado y ahora voy a maquillar la ceja que me falta un apunte normalmente las cejas las maquillo fuera de cámara pero en uno de los últimos maquillajes alguna alguna seguidora me comentó que por favor las maquillara en directo porque ya quería ver cómo lo hago así que hoy las voy a maquillar aquí con vosotros vale os lo he agrandado para que lo veáis he ido a coger un palito de las orejas totalmente seco y simplemente friccionando con suavidad conseguiremos retirarlo es muy importante esperar a que esté seco porque esto por ejemplo se ha transferido del eyeliner que es líquido entonces es muy importante que se seque y ahora para resaltar un poquito más la zona de debajo de los ojos y darle un poquito más de luz al rostro voy a aplicar unas gotitas de corrector de esta manera intensificaremos también más los pómulos esto lo podéis esparcir simplemente con los deditos o con una brochita como ha empezado a hacer yo esto es opcional vale según el resultado que queráis darle a vuestro maquillaje así pues queda un poquito más más glam más sofisticado y a mí la verdad es que me gusta que se note esta zonita bien iluminada perfecto pues ya estaría la misma operación la podéis hacer justo debajito de la ceja para que se note la ceja como más perfilada un toquecito vale ahora voy a aplicar el iluminador que en este caso voy a utilizar el cookie de benefit este iluminador me encanta es súper bonito es bastante frío el tono también aquí en la puntita de la nariz y en el arco de cupido vale ahora voy a pasar a los labios yo soy de las que perfilo el labio por fuera a mí me gustan los labios redonditos y gorditos perdonad que habéis escuchado a mi madre pero estamos en confinamiento y es muy complicado estar sola en una habitación muy bien y ahora paso a aplicarme el número 12 de deli plus también perfectamente podría haber aplicado un labial nude o nude pero me apetecía rosita ahora se escucha a mi hijo bueno esto es un caos es mi vida vale lo siento perdonar estoy de los nervios pero lo disimulo muy bien me voy a peinar fuera de cámara y me despido bueno chicos chicas ya tenemos el maquillaje hecho espero que os haya gustado sobre todo que os sirva a todas las personas que como yo tenéis el ojo caído o encapotado o los ojos pequeños o simplemente os haya gustado este tutorial de maquillaje por la combinación de colores por mi técnica por lo que sea si es así dame un like te voy a estar muy agradecida si no me conocías mi nombre es mar espero que te suscribas a mi canal y mandar muchos ánimos a las personas que estamos encerrados en casa pensar que somos afortunados porque no estamos malitos y sobre todo que se recuperen las personas que están luchando por este maldito virus os mando un besazo enorme y espero que os haya ayudado mi vídeo a pasar el ratito más entretenidos ¡Chao cacao!